Hola, hola, buenas tardes mi linda gente, vamos con un nuevo contenido, esta vez pues estamos con Doris, ella va a mostrar su ventecita, hoy anda surtido, hola Doris, buenas tardes, que tal Betty, Doris, como se siente? Bien, gracias a Dios, la veo aquí con su emprendedurismo, no para nada, porque quiero vender, si mire, aquí anda de todo, puede mostrar allí su producto, que anda llenita la canastita. Para los lindos suscriptores que van a venir este día sábado a Plaza Libertad, bueno, no sé si va a regresar a vender, si voy a ir, si a las 5 me voy a ir, pueden acercarse, buscar a Doris, que anda diadema, enseña la diadema, anda diadema de todo, anda de quinceañera, anda argollas, ay estas unas argollas, miren que bonitas estas argollas, ve, para las muchachas que les gusta lucir, argollas grandes, miren que bonitas, que valen estas argollas, Doris, un dólar, un dólar, que bonito, y anda diadema de, para niñas, miren con chonguita, ve, y también le anda producto nuevo, como estas cachuchas bonitas, saliendo del horno, saliendo del horno, pero miren que fresca, la tela bien fresquita, miren, ¿qué te la regaló, señora Blanquita? Ah, vaya, gracias, gracias, póngale, ay, ando la rosadita, esta, guárdala, la vamos a guardar, que le regaló con mucho cariño, miren, ay, pero imagínense, me está regalando parte de su ganancia, mi amor, doña Blanquita, Dios me va a bendecir en algún tiempo, bueno, no le voy a despreciar, ¿verdad?, esa bendición, que me regaló una gorra, miren, miren, ahí anda luciendo ella, cuando yo le pido a usted, lo que yo quiera, ahí, yo no tengo que pagarle, pero diocito mío se lo va a pagar y se lo va a bendecir, y le va a triplicar, sí, así es, Dios bendice al de Adora Alegre, sigamos mostrando la venta, pues, Betty ya, Doris, perdón, me preguntan, ¿se llama Doris o Betty?, me dice, sí, Doris Ivette Cabrera Rosales es mi nombre, se llama Doris Ivette, miren, ya le mostré, ay, qué bonito, y este ganchito muestra, ay, diadema, muéstrela allí, miren, anda diadema con chonguita rosada, qué bonita, miren, qué preciosura, y además de argollas, qué más anda, ya mostramos diadema, argollas, aquí nos van a servir unos licuaditos ricos, miren, gracias, yo pedí uno de Ineo con leche, miren, qué hermoso, me lo dieron, y ella pidió uno de, díganme, ¿cuál pidió, Doris?, de zanahoria con leche y huevo de pata o de Ineo, huevo de pata, y se sienta riquísimo, venga, tomárselo aquí, por el escuartel, frente a, frente a la esquina opuesta al escuartel, miren, ahí está el escuartel, estamos en un panorama hermoso, bonito, riquísimo, miren, allá vamos a mostrar aquel kiosquito, ah, pues, en uno de esos estamos nosotros aquí, bueno, pues, nos quedamos a media con la venta, ya mostramos las cachuchas, las diademas, las argollas, y qué más hay, porque gracias a Dios, Dios me bendigo, y de lo que me bendigo, me decidí comprar venta, porque yo cuando tengo el piso me lo gasto, o lo regalo, o, porque voy a comprar una música que ya ni la baile, la llevo a hacer el baile, que hay que ir bailando, todos los clientes, ya no voy a ver, tengo deseos de vender esta venta, ya no he venido al parque, ya, ya después de vender esta venta, ya no quiere venir al parque, voy a descansar por lo menos un mes, eso, la felicito, y ojalá lo cumpla, porque me duelen mucho las canillas, y tengo que estar en oración, y cuando venga al parque ya no voy a venir a bailar, porque yo voy a someterme a Dios. Eso, eso, lo importante es que usted se quede allá reposándose, tomando su medicina, como le dijo el doctor. Yo tengo una amiga que vino de San Miguel, los clientes, de San Miguel, y me compró calcetines, y con esto compró con los 20 dólares. Ay, qué bonito, miren, calcetines para niños, aquí tiene calcetines para niños, y aquí tiene para adultos, y aquí tiene para jovencitas, para señoritas, miren. Así es que si anda por ahí por Plaza Libertad hoy, este día sábado, puede acercarte, ahí va a andar ellos ofreciendo la venta, primero Dios que venda. Vea, yo hoy no ando aritos, ni colitas chiquitas. Colitas no, aritos sí, que te lo voy a enseñar. Porque yo veo que vende bastante las colitas. Aquí ando yo una, miren esa de colores, andaba vendiendo ella. Yo no tenía dinero con eso. Ah, sí, porque... Yo veo que las diademas que las le habían encargado y las chichas, pero de tres en tres son más cómodas, no llegó a la mujer, no la dice. Porque sí, si vendo unas diademas... Yo veo que los aritos los ven, las colitas las ven, y los aritos. No compré ni a las chichas, por ahí. Esas cachuchas están bonitas porque son bien fresquitas y baratas, a dólar. Son de tela delgadita. Quiero ver los aritos. Hay que mostrar los aritos aquí para que vean aquí todo lo que usted ha comprado. Ahí anda su canastita, Dori. Va a mostrar los... Ah, por ahí le vi unas pisteritas. Aquí andan estas otras argollas, vean, dólares, parmín. Y estas pisteritas, pisteritas, ¿cómo? A cora y a dos coras. A cora y a dos coras, miren, de sirenita. ¿Y de esa? Ajá. De esa cosera. Ah, de esa ya vendida. Los aritos quiero ver. ¿Ven las de ademas? Estas las diademas. Verdecitas las diademas. ¿Ven las? A mí me gusta más esta de chonguita para las niñas. Vale. Esta rosadita de chonguita, en esta otra, verdecita con anaranjado. Y estas diademas, ¿a cómo, Dori? A dólares. A dólares también. ¿No hay a los aritos? Ah, y tiene los... Ah, estos son los aritos, bien grandes. Pequeños. No, son los grandes, anda. ¿Ves? No, yo para que vean. Ah, esos son ganchitos. ¿Y los ganchitos a cómo? A dos coras. Ah, vaya, a dos coras los ganchitos, miren, también, ve para... Para agarrarse el cabello. Así es que aquí anda, Dori. ¿Esto es a cora? Surtido de venta. Esto es a cora. Los llaveros, ¿no? A cora. Ah, los llaveritos, miren, a cora, ve, barato. Sí. Miren los llaveritos que anda ahí, a cora, ve. Sí, querido. Collar. Ah, collar. Y aritos. Ah, collar y aritos. Collar y aritos. ¿Es el juego? ¿El juego completo, va? Sí. Ay, qué bonito. ¿Qué es? Ah, estos de estrellitas, qué bonito, miren, estos de estrellitas, qué bonito. Preciosos están estos de... Ah, este gancho rojito, miren, para que no le hagan ojo. Ja, ja, ja. Y este otro llavero de sandalita, miren, qué bonito este de sandalita. ¿Cuánto vale este de sandalita? A este vale un dólar, miren, pero está precioso. Qué bonito, qué bonito. Bonito están, miren este collar, lo vamos a enfocar de cerca, miren, para que vea las perlitas, y allá arriba van a estar los aritos transparentes. Bueno, pues... Marquenle a mi mamá. Permítame. Le vamos a dar fin a este video. Perdón, que se está grabando la noche. Me siento desesperada, señoras y señores. Señoras y señores, le vamos a dar una noticia. Dori se queda sola porque su esposo la abandonó. ¿Cuántos días tiene de no llegar ya? Cuatro días. Bueno, pues, usted dijo que quería mejor estar solita. Así es que alegrese y déle gracias a Dios. Digo, que no asistió la niña, digamos. No lo haya, déjeme a perder. Que le haya caído en el baño y alguien lo haya. Lo voy a buscar bien. Así como a la gente, ¿de acuerdo? Así es. Yo le quiero decirle algo. Yo le quiero mucho y ayer me fui preocupada por usted, porque yo le hablé y no me contestó. Sí, es que estaba grabando. Cuando estoy grabando video, no alcanza a contestar a veces. Bueno, pues, aquí está Betty. Vamos a darle fin al video y después vamos a quedar charlando un rato con ella. Porque aquí tengo mi licuado que no me lo he tomado todavía. Bueno, pues, gracias. Gracias, bendiciones y nos vemos en la próxima. Saludos a mi familia y a todos los que me ayudan. Bendiciones, denle like.